Muy buenos días, tardes, noches, tengas tú que estás sintonizando este tu canal, el malgastado feliz, yo soy Mike Urbano y te doy la bienvenida a este tu canal donde ya sabes que encontrarás juguetes, juguetes y más juguetes amiguitos, así es, esto es un canal de juguetes y no le hacemos el fuchi a nada, en esta ocasión mira traigo para ti como puedes apreciar esta figura de 12 pulgadas que pues para ser sincero la agarré a un muy buen precio, es del futbolista Neymar y pues está padrísima, ahí podemos apreciar que dice FC Elite y es de la marca Mattel, la otra parte que tiene chile, aquí tiene el sello de Panini y obviamente el sello de Mattel y aquí apreciamos las otras figuras que son parte de esta colección que viene siendo Ronaldo, Messi, Suárez y Rodríguez y están muy pero muy padres estas figuronas, se ve que tienen muy buen detalle y muy buenos puntos de articulación por el momento las he estado encontrando a muy buen precio, yo creo que vamos a tener que completar la colección de esta serie FC Elite y está muy padre como puedes apreciar aquí está Neymar corriendo, aquí está a punto de dar un golazo, un pase largo, aquí lo vemos posando con un balón invisible porque no trae balón pero al final de cuentas pues está muy padre, aquí podemos ver otras poses de este jugador, algunos datos, hay como puedes hacer desde Brasil, delantero atacante y su estatura de 1.75 y pues como ves por el momento pues esto sería todo con el empaque vamos a sacar esta figurona para ver que es lo que tiene en esta ocasión Mattel y Panini para nosotros esto es un canal de juguetes y no le hacemos el fuchi a nada y pues la verdad amiguito que esta figura está y se siente muy pero muy padre la verdad que si es una figura de 10, está muy chida yo no soy muy fan del fútbol amigo para ser sincero pero pues de las figuras sí que soy muy fan, me encantan los juguetes, me encantan los juguetes la verdad y miren nada más que nivel de detalle tiene esta figura de Neymar, está muy pero muy padre como puedes apreciar ahí podemos apreciar el rostro, los ojos pues muy bien pintados, el cabello muy bien esculpido vemos aquí el uniforme que se ve súper genial, aquí está la parte del short y aquí abajo apreciamos lo que viene siendo pues la parte de las calcetas, las espinilleras, los spikies y está muy pero muy padre en detalle esta figura, yo no sé como la veas tú pero para mí está muy chida, mira nada más por la parte de atrás aquí apreciamos que dice Neymar Jr. y pues otra vez el short, igual las calcetas, los spikies están muy pero muy padres estas figuras a continuación pues vamos a ver lo que son los puntos de articulación que tiene esta figurona de Neymar que pues está muy chida la articulación que tiene, mira tiene articulación de cabeza, dice que no, también dice que sí ok, tiene articulación de brazos 360 grados aquí abre a los lados, tiene articulación de que gira también tiene de codo, este tiene articulación hasta de muñeca amiguito y la verdad que siente muy chido ah, también tiene articulación de cintura, yo pensaba que no iba a tener de cintura pero otro punto a favor de esta figura tiene también articulación de pie hacia adelante, hacia atrás no abre a los lados y pues también tiene aquí lo que viene siendo de rodilla y aquí en la parte de aquí de donde se termina, donde empieza la calceta perdón también tiene articulación y tiene articulación también aquí mira esta articulación está muy chida articulación de tobillo, está muy padre la articulación que tiene esta figura la parte de los spikes es de un plástico así como tipo de goma, se siente muy chido y pues lo demás es plástico duro la parte también de lo que son las manos como puedes apreciar es también plástico blando es un plástico muy chido y pues en combinación con esta figura está de super 10 amiguito, como lo ves amiguito yo simple y sencillamente lo miro genial una figura de este super jugadorazo como te digo no soy muy fan del fútbol pero esta figura sí que tenía que estar en mi colección están muy pero muy padres y yo la agarré a un excelente precio si te gusta córrele porque yo las he visto en varios lugares en oferta y pues antes de que la ganen córrele por el momento esto sería todo yo soy tu amigo el mal gastado ya sabes ayúdame con tu like si te gusta el video y nos vemos hasta la próxima